Los mineros de la sección 17 del Sindicato Nacional Minero en Taxco demandaron tanto al gobierno federal, estatal y especialmente a la nueva administración municipal a que se una para la solución a la huelga que en julio cumplirá 17 años. En una reunión expusieron que es necesario de que ahora quienes ganaron las elecciones apoyen al movimiento de huelga de Taxco porque ha sido el sector más desprotegido. Pues confiamos en ustedes para que sean la voz de los mineros, la verdad, porque sí, sí. Yo como les dije, ojalá no lleguemos más tiempo que se arregle antes, pero si no, vamos a confiar en ustedes en que hacen la voz pues. Expresaron que se cumpla con el compromiso que se hizo para que se termine el problema minero y se pase a la etapa de la reapertura de las fuentes de empleo en Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.